¡Chavo! ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¡No, Minzo! Me estoy lavando los ojos de adentro para afuera. Pues parece como si estuviera llorando. ¡Pues estoy llorando! ¿Tú? ¡Por los ojos! No te estoy preguntando por qué. Te estoy preguntando que por qué causa motivo, razón. ¡Oh! Circunstancia. Es que yo estaba vendiendo billetes de lotería en la calle porque yo vendo billetes de lotería. Sí, ya lo sé. Los estaba vendiendo en la calle porque yo los billetes de lotería los vendo en la calle. Sí. Porque en la calle es por donde pasa la gente que compra. Ajá. Por eso estaba vendiendo los billetes en la calle. Sí. ¿Por qué? Porque yo los... ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ya! Pues no me despedas tú que no dejas hablar. Bueno, ¿me vas a decir por qué estás llorando? ¿Sí o no? Es que no pude vender este billete de lotería y ahora el señor de la agencia ya no me lo va a recibir porque ya son más de las ocho de la noche. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa, chavo? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Por qué...? No, 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 chavito, así no te entiendo nada. Deja de llorar. A ver, dime. ¿Qué te pasó? Ya, ya, ya. Dime, ¿qué te pasó? Es que yo vendo billetes de lotería. Pero... No, 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 chavito. No, espérate, chavito, chavito, chavito. Te tienes que serenar. ¡Cálmate! Ya, ya. Ya. Despacito, ya. Hace cuenta que no pasó nada. Serénate. ¿Ya? Sí. Dime, ¿qué te pasó? Que yo vendo billetes de lotería. Pero... No, chavo, no, chavo. Chavo, 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 cálmate, 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 con mucha calmita. Vuelveme a decir, ¿qué te pasó? Despacito. Yo vendo billetes de lotería. Adelante. No, atrás. Adelante los vende otro niño que nunca me dejó... Cuando yo digo adelante, quiero decir que prosigas. Así. Bien. Tú vendes billetes de lotería, ¿sí? Yo ahora estaba... Me lleve el chambre contigo. Oye, Kiko, ¿tú sabes lo que quiere decirme el chavo de lucha? Sí, don Ramón. Dice que él vende billetes de lotería en la calle. Y que... ¿A usted quiere saber por qué está llorando el chavo de lucha? ¡Claro! Porque no puedo vender ese billete de lotería. Bueno, oye, pero no es para que chilles. ¿Es que no eres machito? ¡Sí, soy machito! ¿Tos por qué lloran? ¡Soy machito, chillón!